Martin Scorsese es uno de los cineastas más importantes en la historia del cine y tener una de sus películas en tu catálogo como estudio es un símbolo de estatus pero además del estatus es una buena inversión de eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies Bienvenido a The Dailies, el podcast oficial de los sabelotodos de internet ya que son las personas que corrigen a todo mundo en las redes sociales porque ellos tienen mejor información y tienen otros datos más verificados con mejores fuentes que eso es lo que les venimos a traer a todos ustedes el día de hoy pero bueno, qué gusto estar con ustedes de repente saben que hay veces que sí tengo oportunidad de tener más de una entrega de The Dailies al mes o cuando los temas lo puedan ameritar no he hecho más actualizaciones sobre la huelga de actores porque está bastante lento ese asunto espero tener oportunidad para mañana en el 3 de Twitter y en el post hacer la actualización pero hoy vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver sobre la cinta más reciente del tío Martin Scorsese Los Asesinos de la Luna, The Killers of the Flower Moon una película que yo vi, sí, fui y pagué la experiencia premium en sala VIP con mis buenas botanas, mi chele y todo no me quedé dormido fui midiendo todo para no tener que ir al baño en medio de la proyección y espero que ustedes también hayan disfrutado esa película en la mejor experiencia que hayan podido tener y confío en que les haya gustado porque es una película del tío Martin Scorsese pero bueno la agarro como pretexto porque desde hace bastante tiempo yo también quería hablar sobre cómo se mide el éxito de una película en Twitter, de hecho, yo había lanzado hace algunos meses algunas encuestas y hubo algunas opiniones las opciones tenían que ver que para muchas personas el éxito era si una película trascendía y la veía mucha gente aunque no hubiera generado taquilla para otros tantos era si, por ejemplo, fue un trancazo en taquilla aunque la película no sea buena otros dicen pues es que mientras la película sea buena no importa si la gente la ve o sea, si nada más se exhibe en la sala de una casa pero bueno, fueron algunas de las opciones y pues usualmente se dividió entre que sea buena y genere dinero entonces pues era lo que se estuvo mostrando por allá pero bueno ¿qué tiene que ver esto con una de las leyendas del cine viviente? pues bueno es que en su reciente película que salió carísima de París pues marca una tendencia en donde el director en donde habla más de cómo se está gastando y gastando mucho dinero bueno, de hecho, tenemos un episodio de The Dailies que al final les voy a enlazar aquí en la liga de YouTube donde hablamos de ese problema de que cada vez se está gastando más el tío Martin Scorsese a pesar de que él empezó como alguien que hacía cine de guerrilla forjado precisamente por grandes fuentes como el mismo Corman pero bueno y ahorita estamos en época de vacas flacas en la producción cinematográfica se tiene que repartir el poco dinero que se recauda entre más personas y los estudios están recortando gastos y este año además tuvimos tres grandes éxitos que no fueron tan caros como los grandes fracasos de Disney y en particular de Marvel y de Warner para que decimos que no y tuvimos Barbie, Oppenheimer y Sonidos de Libertad tres casos muy distintos pero fueron trancados dos de esas películas una superó a los mil millones de dólares otra casi llega a los mil millones y otra comparando lo que se gastó pues hizo fue el mejor negocio del mundo tenemos de hecho también hay un video en donde hablamos de el modelo de negocios de Sonido de Libertad bueno bueno vamos a aprovechar y este es un comercial no solicitado pero pues tengo que tratar de sacar dinero de distintas fuentes y recuerden que tenemos nuestra tienda en Print2Me de churros y palomitas tenemos bonitos modelos originales yo no le pirateé a nadie más bueno tomé algunas referencias soy como ChatGPT pero con más ética tenemos la playera de Martin Scorsese precisamente bien bonita bien chula miren nada más con el diseño del Martin Scorsese Universe y también tenemos para la damita y también para el caballero desde luego el modelo en negro únicamente con el título para que se vea y muestren la clase el estilo que tienen por allá por cierto a nuestros suscriptores tenemos premios para nuestros productores de los niveles más altos si por ejemplo tú le entras como productor asociado como nuestro amigo el buen Juan Carlos pues ya en tu tercer mes en noviembre carnal ya te toca tu playera entonces ya nos ponemos en contacto para que te mande una porque mantuviste tu suscripción en ese nivel de productor asociado y desde luego todos los años le toca una playera nueva a nuestra super productora ejecutiva abrazos a ella Nuclear Wolf gracias por todo el apoyo en todos estos años espero que el contenido lo sigas encontrando de utilidad si es así por favor mándame un tuit y demuestra que si leíste el post el megapost con la investigación y todas las fuentes perdón no siguen la normatividad de APA pero todos los comentarios y las fuentes que les voy a dar a continuación están debidamente corroboradas porque yo no nada más digo pendejadas digo las digo de vez en cuando pero me gusta que estén mis idioteses estén bien justificadas pero bueno a Nuclear Wolf también ya le va a tocar su siguiente diseño de la playera este pues ya me pondré en contacto con ellos dos y ustedes también pueden tenerlos o pueden comprarlas directamente en nuestra tienda y no tienen que suscribirse nada obviamente por eso me caen como 10 pesos por playera ni creen que es negocio pero luego por ustedes pero bueno ahora sí vamos a hablar del tema y como el box office moyo de repente ya dejó la mayoría de sus datos en otras fuentes ya no puedo acceder a ellos vamos a revisar parte de la carrera y de la trayectoria de una de las figuras más importantes del cine de la historia del cine un director que ha vivido casi tanto como el mismo cine o sea Disney está presumiendo que tiene 100 años de existencia Warner hace unos meses presumía que tenía 100 años de existencia Martin Scorsese ha presumido no ha presumido pero él sí tiene más de 80 años de existencia y es una de las figuras más importantes en el cine y él en total ha estado generando más de 2000 millones de dólares en taquilla impresionante excepto cuando recuerdas que Marvel ha generado más de 30 mil millones de dólares en menos de 20 años pero bueno es otra historia y pues eso es a través de una carrera bastante productiva en el cual vemos pues todas las películas que ha estado haciendo ¿no? y el problema viene con sus últimas cintas en donde ha generado más pérdidas que ganancias de hecho podríamos irnos a revisar algunos de estos datos creo que yo había tenido esta liga actualizada permítanme ah bueno tenemos distintas fuentes ya me acordé que lo estuve catalogando por distintas fuentes y manejo y vamos a ver como les mencionaba algunas de estas películas y lo que llama un chorro la atención es que de las películas que han sacado en la última década o bueno a partir del 2010 hacia acá vemos tres grandes fracasos con el irlandés con silencio y Hugo Cabret a mí me encantaron dos de esas películas otra en retrospectiva creo que hubiera disfrutado más el irlandés si lo hubiera visto en una sala de cine pero por ejemplo Hugo tuvo un costo original de 100 millones de producción pero su costo final ojo amiguitos por allá porque llegó a estar entre los 156 y los 170 millones de dólares de hecho ahí tenemos algunos de los comentarios porque Graham King estuvo hablando de su experiencia en la producción y dice al final híjole hermano pues nomás digamos que estos meses no han sido muy fáciles para mí y ha habido un montón de cuestiones envueltas en este proyecto estamos hablando de Hugo Cabret de las pocas películas en 3D que vale la pena verse en 3D y pues ahí te empezamos a ver unos cuantos problemas de 100 millones se pasó a casi 170 millones de dólares de costo de producción y pues a nivel mundial recaudó 180 millones recordemos que según las matemáticas de estudio de distribución y de exhibición debes de hacer el doble al menos para que sea redituable tu película porque le tocan sus distintas tajadas a la distribución a las exhibidoras entonces te va a terminar cayendo como un 40% de lo recaudado a ti como el estudio que produjo la película entonces si la película costó 170 millones millones de dólares en producir y recaudó 180 millones pues quedaste de ver un varote pero es el tío Martin Scorsese no sé si Samsung le haya dado un varo precisamente porque estuvo promoviendo las películas 3D mi televisión es 3D la compré hace más de 10 años tengo los lentes tengo como 5 Blu-rays que sí los veo en 3D el más reciente que compré fue el de el de Ready Player One que el tratamiento en 3D está precioso este Hugo desde luego también la tengo en ese formato pero no veo mucho mucho en ese formato fue algo que se abandonó pero bueno y podríamos pasarnos otras películas por ejemplo Silencio costó 50 millones de dólares me encanta esa película se me hace buenísima se me hace de las mejores de Martin Scorsese se siente muy honesta muy profunda y qué bueno que existe esa película y solo recaudó 23 millones de dólares a nivel mundial y bueno después tenemos El Irlandés que es un caso aparte y gracias a las matemáticas mágicas de Netflix pues no generó pérdidas pero tampoco generó ganancias porque su exhibición fue limitada a algunas salas a nivel internacional aquí en México en CNT que estuvo por ejemplo y no llegó a recaudar más de cuando fue casi un millón de dólares fueron como 970 mil dólares en total pero el propósito de esa película era que estuviera en la plataforma de Netflix precisamente por allá entonces su costo original era de 150 millones de dólares pero ¿qué creen? estuvo llegando casi a los 225 millones de dólares lo cual es bastante fabuloso y bueno aquí es donde empezamos a ver una tendencia en particular sobre las películas de Martin Scorsese y exceptuando silencio pues cada vez se han vuelto más caras y esos costos van a la posproducción principalmente pero claro cuando uno por ejemplo ve la fotografía de Rodrigo Prieto en Los Asesinos de la Luna uno ve las locaciones ves los sets no manches ves todo una recreación de época fabulosa y quedan unas imágenes pristinas y dices no hombre denle más dinero pónganle aguacate lo que sea necesario y es una producción técnicamente perfecta no se puede esperar menos de Martin Scorsese puedes esperar lo que quieras de Martin Scorsese a él no le importa el cuento está más allá del bien y del mal pero bueno ahora bien cuáles fueron las cintas más exitosas en taquilla precisamente del tío Marty pues bueno el primer lugar va para el lobo de Wall Street el cual llegó a recaudar ¿cuánto fue? aquí tenemos los datos 389 millones de dólares con un costo reportado de 100 millones después tenemos la isla siniestra Shutter Island que recaudó 299 con un presupuesto de 80 millones los infiltrados que recaudaron 289 millones a nivel mundial con un presupuesto de 90 millones esas tres películas fueron grandes negocios es así sirvieron precisamente para que le llegara el dinero ahora bien sobre los costos de las producciones más caras ¿dónde carajo se gasta este dinero que nos pide el tío Marty si fuéramos sus productores? ¿no? pues mira en el caso de los infiltrados vamos a hablar y por ejemplo lo que fue recaudado se fue directamente a comprarle esos merecidos Óscares a Marty recordemos que finalmente se trepó al podio y dijo chingón soy el rey del mundo y lo recibieron una gran comitiva se lo debían desde hace bastante años hay personas que dicen que es un remake malo y por eso no se lo mereció gente lerda que no sabe de estos temas pero bueno pero es curioso porque la mitad de los salarios precisamente que perdón la mitad de lo que fue recaudado por allá fue precisamente que se fue para los salarios de los distintos actores entre ellos Mark Wahlberg Matt Damon y Leonardo DiCaprio entonces ¿cuánto decíamos que nos había costado esa película? 90 millones y pues más o menos la mitad 45 se estuvo yendo a los salarios de los actores principales ¿no? pero bueno muy merecido y pues bueno cabe recordar que en esa película pues tenemos a Leonardo DiCaprio que es uno de los actores fetiche precisamente que tiene el tío Martin Scorsese y por ejemplo si hablamos de su personaje de Ernest Burkhardt de los asesinos de la luna este cuate pues cobró la friolera cantidad de 300 milloncitos de dólares nada mal para el tío digo para el el sobrino favorito del tío Martin Scorsese Leonardo DiCaprio ¿no? y pues bueno ya estuvimos revisando los números y antes de entrar de lleno con los asesinos de la luna pues vale la pena revisar un caso muy particular que es el de la cinta Air una película que a mí me gustó mucho dirigida por Ben Affleck ¿y qué tenemos por allá? es una película producida por Amazon Studios costó cerca de 90 millones de dólares y al final solo recaudó 89 millones de dólares en la taquilla mundial fracaso seguro usted dirá desde luego pero todo depende de la fórmula que tú decidas aplicar esto empezó por Netflix lo mencionamos hace rato y seguimos con Amazon ¿y qué pasa? pues bueno recordemos de alguna cuestión que tiene que pasar por ahí y es que tú puedes ver la película como una cinta de prestigio que cualquier catálogo de streaming la quisiera tener ¿seguro? pues bueno Amazon a final de cuentas los 89 millones de dólares no los 90 que costó 89 fue lo que recaudó es cambio es el cambio de las tortillas porque recordemos que Amazon se compró un estudio no sé si se acuerdan que se compraron a la Metro Golden Major por 8,450 millones de dólares y pues bueno sí fue un trancazo seguro si vemos que a final de cuentas fue un error de redondeo lo que se gastó en esa película y bueno y ojo porque no queda muy claro cuántas películas han hecho la renta o compra digital de la película a través de la plataforma de Amazon o cuántos se suscribieron únicamente por esta película que fue su razón principal para verla ¿no? y también pues bueno es curioso porque la única manera en que esta cinta no puede ser catalogada como pérdida como lo decía hace rato es porque es un ay al contador se le pasó un error de redondeo por allá y es un error de redondeo en una compañía multinacional y una cosa que sí tiene a su favor y es algo que yo he dicho en varios episodios por varios años y hablando de Netflix directamente y de las matemáticas del streaming es que lo que recaudó en taquillas son ganancias que no se tendrían si no se hubiera mostrado en salas de cine de esos 89 millones supongamos que le cayeron alrededor de 38 40 millones de dólares es dinero te sirvió aparte de la exhibición como promoción de tu película algo que Netflix no hace aunque ojo porque en Netflix muchos hablan de las cintas que han estrenado en Estados Unidos como la de se me fue el nombre espérame de las películas de suspenso de Knives Out la secuela si se exhibió una semana en salas de cine los mexicanos los vemos así como de que y acaso nosotros estamos pintados bitch porque Bardo estuvo durante tres meses en cartelera regular en México pero bueno son otros datos no sé por qué estoy gritando tal vez porque los volúmenes están muy bajos o porque me emocionan estos temas pero bueno estamos viendo que de esta manera pues a final de cuentas Earth sí le generó algunos numeritos muy dignos a esta a este estudio Amazon Amazon Studios pero bueno a este momento y si nosotros nos ponemos a analizar y revisar los datos de recaudación a nivel global esto lo estoy grabando el sábado 28 en la tarde el lunes tendremos los estimados aproximados y el martes los números oficiales de taquilla tal vez actualice el post tal vez no sobre lo recaudado y tenemos 59 millones de dólares y si logra mantenerse este esto ojo son 59 a nivel mundial yo creo que la cinta es casi un hecho que va a llegar a los 100 millones de dólares a nivel mundial en Estados Unidos es probable que llegue a los 100 millones de dólares y tal vez si va bien lleguemos a 200 a nivel mundial no me atrevo a decir que va a llegar a tanto tal vez lleguemos a los 120 150 tal vez ojalá me equivoque y recaude un dineral pero pues bueno esos son los números que tenemos ahorita y estos números no son alentadores para una película que costó 200 millones de dólares y eso solo si hablamos del mercado estadounidense porque recordemos que la taquilla mundial a los gringos no les vale madre este entonces pues bueno estamos pintados nuevamente acaso estoy pintado bitch pero bueno pero resulta que al igual que Amazon Apple no considera sus ingresos en taquilla como parte de sus ganancias por ejemplo su división de Apple TV es un capricho para generar contenido selecto que casi nadie ve y en donde hay cosas interesantes pero que ni de chiste generan una masa crítica en el discurso popular como plataformas como Paramount con su universo de Yellowstone que ya tenemos casi un año que no tenemos episodios de Yellowstone y sigue estando en la conciencia colectiva ojalá y se termine esta serie eventualmente tenemos un podcast muy bueno enfocado en una de sus precuelas busquen una de Vaqueros el podcast de Yellowstone está genial la producción no solo porque yo lo hago sino porque el contenido es muy bueno y sí porque yo lo hago pero bueno tenemos más críticas por ejemplo con las series de HBO domingo en la noche vas a ver algo de HBO así de simple o de Max y Netflix con sus 80 estrenos a la semana pues ahí te busca tener cautivado en tiempos mejores si una película fracasaba en taquilla no había problema porque iba a poder recuperar los ingresos en las distintas ventanas de distribución principalmente en las rentas en video físico y las ventas en DVDs y Blu-rays en formato físico también películas como La Mosca fueron tremendos fracasos el remake precisamente de los 80 fueron tremendos fracasos en taquilla pero se rentaba pero cañón en las tiendas de video en los videocentros aquí en México y pues bueno en el caso de los asesinos tras su salida en cines se va directita a Apple TV y queden veremos si se ofrecen otros medios y tiendas digitales ya que Apple la quiere manejar como un estreno exclusivo una cinta exclusiva solo de mi plataforma exclusivo ya les dije que es exclusivo pero bueno ¿cuántas personas ustedes creen que vayan a contratar el servicio precisamente de Apple TV solo para ver Los Asesinos de la Luna? probablemente más personas lo contraten para ver el fútbol en Estados Unidos que está pegando les ha estado pegando bastante bien ese negocio ¿esto fue acaso una buena inversión para Apple? y mira fuera del capricho de decir que tienes una película de Marty en tu catálogo que se me figura como los Boy Scouts acumulando sellos pues mira honestamente no lo sé digo no lo sé no lo fue no fue negocio para Apple y aunque parece que esa es una medalla de honor como que primero se compró Netflix como su medalla de orgullo ahora vamos a ver que Apple tiene la suya y Prime vamos a ver si son los siguientes aventurados porque les sobra dinero y les falta cerebro para administrar los costos y todo el mundo queremos tener carajo si yo tuviera el dinero yo le patrocinaba su siguiente película a Martin Scorsese pero bueno ni que fuera alguien de los que hablaremos más adelante ¿y por qué no es negocio? pues bueno no es negocio porque una inversión de 200 millones que no recupera al menos ese dinero no es negocio hagan las maromas que quieran hacer mis estimados amigos cine chairos no jala así de simple es un gasto y no tiene la ventaja del licenciamiento cosa que si le ayudó por ejemplo a Dune que empezó en HBiomax y estuvo generando dinero este y ahora está en Netflix y con eso le está cayendo otro dinerito para recuperar la inversión y para que la secuela cuando eventualmente salga pues pegue mejor ¿no? y pues aquí vemos que el costo de marketing fue de 16 millones solo en comerciales de TV en Estados Unidos en el caso de los asesinos de la luna y eso lo tuvieron que pagar los amigos de Apple pero bueno vamos a tratar de ser positivos y mezclemos las matemáticas de Air con las de Amazon y bueno esta cinta no estaría generando ingresos aunque sean pocos si solo fuera en streaming estamos hablando bueno de cualquiera de estos dos casos Apple le debe de pagar un dinerito precisamente a Paramount que es el cerca de un 20% por la distribución de la película a nivel internacional de hecho tenemos amigos como el buen Jaime Rosales que está colabora precisamente con Paramount si no me falla la memoria este y pues ha estado haciendo promoción de la película y Martin Scorsese vino por acá sigan a nuestros amigos de Filmsteria los cuales no me ven ni me leen pero saludos a ellos abrazos a ellos sacaron su Patreon apoyenlos ellos también tienen contenido chido saludos a Elsa saludos a todo el clan de ellas son chidos ellos aunque no me peleen y no me lean pero bueno este resulta que Paramount se va a llevar un 20% de la tajada precisamente de los ingresos en taquilla y bueno para que se recupere la inversión suponiendo que la cinta llega a los 100 millones de dólares recaudados con un número que mencionamos hace rato pues alrededor de 20 de esos 100 se van a ir para Paramount y nos quedan 80 millones y si una suscripción de Apple TV te cuesta 7 dólares pues se necesitaría que Apple registrara 11.4 millones de suscripciones para que se pagara este chistecito y ojo porque Apple ya anunció que va a subir la suscripción y va a llegar a 9 dólares con 99 porque tienen que pagarle al tío Martin Scorsese por la película que lanzó ven como se empieza a enlazar todo y las matemáticas de streaming como que no hacen tanto sentido y tiene que forzarlos o no pero bueno ojo porque también aquí tenemos un dato muy en particular yo por mucho que odie a Apple también debemos de reconocerle algunas cosas positivas actualmente cuenta con 50 millones de suscriptores según los últimos registros que tenemos que no están tan actualizados pero son los últimos números que puede encontrar pero ojo porque no es como si esos ingresos solo fueran a pagarle los chistecitos a Martin Scorsese y a compañía sino que se tienen que distribuir en todas las demás a Messi le tienen que dar su dinero que también se debe llevar de hecho él está generando más ingresos a Apple que el tío Martin Scorsese pero bueno sigamos con los puntos positivos no crean que yo odio al tío Martin Scorsese nada que ver la diferencia es que una película genérica de Netflix que se lanza streaming no tiene ese caché que si tiene esta película que cuando llegue a Apple TV será una cinta premium exclusiva que se presentó en salas de cine se presentó en Cannes y seguramente va a tener 20 mil nominaciones al Oscar o sea es una cinta de caché Netflix tiene cintas que han sido nominadas desde luego pero pues honestamente no tienen el mismo pedigría cuando se presentan en salas de cine y por ejemplo creo ¿escuchan eso? es el tío Sasslav el cual está diciendo ven esas matemáticas tienen sentido y con esas matemáticas yo puedo justificar que películas como la de Blue Beetle son un negocio aunque hayan generado pérdidas en su lanzamiento en salas de cine porque esto me sirve para promoverla y cuando llegue a HBO Max me va a generar dinero entonces no es tan mal negocio ven como son estas matemáticas financieras en el caso del cine pero bueno vamos a regresar a Paramount y ¿qué es lo que tenemos ahí? ellos no pagaron la película del tío Martin Scorsese y ellos tal vez pudieron haberla pagado y presentarla en su plataforma de Paramount Plus y después la lanzan a Pluto TV pero ¿por qué no quisieron hacerlo? pues porque pagar 200 millones no es simple a menos que seas Apple o Amazon y fue por eso por lo que entraron parcialmente en la producción fue en el 2020 ese bonito año que todos recordamos cuando Apple TV apenas lanzaba su primer hit televisivo bueno de streaming que era Ted Lasso y fue entonces cuando la montaña negoció y mantuvo los derechos de distribución mientras que la producción de esta película Los Asesinos de la Luna ¿qué crees? iban a ir para la manzana mordida de acuerdo con fuentes cercanas de Paramount les recomiendo mucho que chequen la info de The Anchor a nuestro amigo Gif le mandó precisamente el artículo completo y va a decir que me estoy fusilando mucha desinformación no porque la estoy complementando con mucha cuestión pero fuentes cercanas de Paramount por ejemplo fue Jim Yianopoulos quien negoció que Paramount tomara un 12.5 de por ciento de perdón fue Jim Yianopoulos quien negoció que Paramount tomara un 12.5 por ciento de la cuota de distribución sobre los ingresos oye pero no llegamos al 20 por ciento espérenme esto es muy por encima del promedio usualmente está alrededor de un 8 por ciento un 7 por ciento dependiendo lo que se toma como tajada por la distribución de una película aunque hay algunas distribuidoras que lo que hacen es que financian la producción de una cinta por ejemplo hay una donde tenemos un tipo con un arco y de repente lo manda y va el arco la flecha por acá este que tal vez han visto esa presentación de distribuidoras en salas de cine en películas de acción algunas hasta películas de Brett Radner por allá ellos son distribuidoras que básicamente le dicen al estudio pues queremos que tú hagas la película yo sé el negocio yo sé cómo vender la película y haz lo que te encargo en ese caso que es cuando la distribuidora está metiendo todo el dinero pues ellos se pueden negociar el mínimo un 8 por ciento y un máximo un 20 por ciento Paramount no está haciendo nada no está pidiendo ellos habían trabajado previamente con Martín Scorsese y pues básicamente le vendió los derechos de producción a Apple TV para que ellos lo hicieran y negociaron un 12.5 por ciento de los ingresos en taquilla lo cual es muy bueno además Paramount logró negociar 10 millones extra como un adelanto lo cual es rarísimo casi nunca se ve y recordemos que esto ocurrió en el 2020 ¿qué pasó por allá? por ahí del 2019 y el 2020 los acuerdos que Paramount tenía con las productoras tanto de este de Martín Scorsese como que Leonardo DiCaprio estaban terminando entonces fue época de negociación y cambio de contratos y por ahí fue como empezaron a hacer sus matemáticas sagaces los amigos de Paramount aunque no me contraten para que les produzca podcast pero saludos por allá y bueno con este cuarto pues Paramount pudo recuperar todo el dinero que había invertido en la preproducción y el desarrollo lo cual ascendía a 4.5 millones de dólares y además recuperó lo que invirtió en adelantos en la productora de Scorsese básicamente es cuando le firmas un cheque en blanco a Scorsese para que diga haznos una película y él dice tomo el cheque si la voy a hacer y aquí ojo porque dependen las fuentes a quienes le quieran creer según Paramount ese adelanto que le habían dado a Martin Scorsese era de 8.5 millones de dólares si le preguntamos a Apple ellos dicen no ni madres nosotros no le pagamos tanto la deuda era como de 3 millones y fue lo que nosotros estuvimos pagando pero bueno ¿a quién le vas a creer tú más? ¿a Paramount o a Apple? que Apple te vende una carcasa una funda para tu celular entre mil y mil trescientos pesos ahí ustedes díganme quién tiene los números como que más certeros por allá otro gasto extra que tuvo que hacer Apple fue el pago de la copia de distribución usualmente las distribuidoras tienen que cargar también con eso o depende cómo se hagan los acuerdos y todo el material promesional ya sea en impreso o en digital para la cinta también fue pagado por Apple Paramount solo se encargaría de la logística porque ellos son muy buenos llevan años décadas haciendo películas distribuyéndolas exhibiéndolas promoviéndolas entonces pues ellos se iban a encargar de todo eso ah y se acuerdan de Cannes yo no bueno si fui hace bastante tiempo Cannes ya no he ido desde hace bastante tiempo pero bueno y allá hubo una mega presentación la mega premier las fiestas y todos los eventos y la promoción de esa película adivinen quién los estuvo pagando también pues Apple entonces pues ahí vemos muchos de los gastos que se estuvieron haciendo por allá y no fue nada barato presentar tu película en Cannes pero bueno por donde se le vea si queremos analizar la producción distribución y exhibición de una cinta gastos son gastos y ganancias son ganancias oh wow viene en el nombre fabuloso y si agregamos el hecho de que Marty se la pasa haciendo películas cada vez más y más caras y los espectadores las vemos con ansias porque aunque suene feo quizás la siguiente sea su última película y pues queremos verla mientras lo tenemos vivo chale yo me acuerdo cuando vi la última película de Stanley Kubrick cuando todavía estaba vivo bueno él ya no ya estaba muerto me tocó verla ay pero bueno fue un momento acá entonces no quiero que me pase algo similar con Marty que nos lo mantengan durante muchos años a Martin Scorsese pero bueno la verdad es que como está subiendo el costo de estas películas un estudio ya no puede pagarlas por eso las últimas dos películas las han pagado plataformas de streaming que quieren ser estudios o que funcionan como estudio pero reciben dinero por otros lados el único capital disponible es el cambio que le sobra a las empresas tecnológicas como lo mencionaba y éstas siguen viendo al director como una presea presumir lo están agarrando de su trofeo suena muy feo pero bueno es injusto clasificar de esta manera a los asesinos de la luna pues bueno es necesario revaluar las prioridades Oppenheimer por ejemplo dirigida por Christopher Nolan es una cinta también de más de tres horas de duración enfocada en un público maduro costó menos de 100 millones de dólares y casi llegó a los mil millones en recaudación y ojo porque por ejemplo ahí Universal tuvo un gran hit con esta cinta incluso si consideramos lo que Nolan puso como condiciones entre las varias condiciones creo que tenía su chequecito de 20 millones de dólares además de su salario pues él iba a recibir un 20% de ingresos en taquilla antes de la repartición para exhibidores distribuidores y productores o el first dollar como le dicen o el primer dólar ingresado y esto le ha llegado a generar más de 180 millones de dólares en ganancias por una sola película al tío Christopher Nolan un momento ¿sabes qué podría hacer con ese dinero Nolan? producirle su siguiente película a Martin Scorsese pero bueno todos queremos al tío Martin Scorsese de hecho tendríamos que tener una playera para apoyarlos ya saben en Churros y Palomitas se encuentran unas bien padres y queremos seguir viendo sus películas pero la pregunta es que tras ver su récord de recaudación tú amiguito que estás viendo o escuchando esto ¿estarías dispuesto a producirle una cinta si de los ingresos de eso depende tu negocio? esa pregunta te dejo y les queremos agradecer a todos los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch en Twitch en Twitch.tv a ti no te cuesta nada y tú te puedes suscribir ahí con tu cuenta de Prime Video para que le quiten dinero a Prime y me lo den a mí y pueda hacer más investigación para traerles estos temas y desde luego gracias a todos nuestros productores y todos nuestros patreos y van a ver sus nombres a continuación Gracias a todos ¡Gracias!